Hemos presentado la lista del sector político nuestro, del Moeso, con la denominación Renovación y Unidad, en la cual tengo el honor de encabezar, acompañado por militantes del espacio, como son Graciela Barrio, Javier Chicho Sánchez, Carlos Pereira, Lidia Quiroga, Beba, con Marcelo Tot, actual presidente del comité, como candidato a consejero escolar, y acompañado por Miriam Zanetti, también como segunda candidata a consejero escolar. Nada, feliz de haberla presentado y preparándonos para la pelea que tenemos por delante, para darle la mejor performance electoral que el partido merece, y para garantizar que el partido siga teniendo representatividad, que el radicalismo siga teniendo una voz en el Consejo Deliberante, y que la venga teniendo con la lógica que nos hemos manejado estos cuatro años, con el perfil de oposición que venimos teniendo, una oposición constructiva, que sabe acompañar lo que hay que acompañar, pero que controla fervientemente y que se opone a todo aquello que entendemos que no le hace bien al vecino de Moreno. Así que estamos en ese camino, y dispuestos a dar peleas, son cinco listas las que están en el marco del Frente Amplio del Acuerdo Cívico y Social, y, nada, como te digo, dispuestos a dar pelea, y esperando ya arrancar con la campaña y estar en la calle, ¿verdad? ¿Van a ir internas a cinco listas? ¿Van a ver cuál es la que representará, digamos, a todo el grupo? Exactamente, el acuerdo tiene un reglamento que hace que esa distribución sea por sistema DONT, con un piso del 15%, así que luego del resultado de las internas tendremos la lista definitiva con representación de aquellos que hayan llegado a superar el piso y que hayan merecido, en función de los votos que sacaron, tener una representatividad nocturna en la lista del acuerdo. Nosotros estamos convencidos que estamos en condiciones de ganar esa interna, somos el espacio del radicalismo y también respecto al resto de las fuerzas que integran el acuerdo, que lo entendemos como más representativo. Así que estamos listos y preparados para comenzar a dar pelea, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera del acuerdo, discutir ideas y a ganarnos la confianza del vecino, como la hemos tenido cuando me tocó ingresar al Consejo Deliberante. Y ya te digo, para ganar el Consejo Deliberante, no ha sido el mismo con la presencia del radicalismo que sin ella. Así que lo que más nos preocupa es que el radicalismo pueda seguir teniendo esa representación. y ya te digo, para ganar el Consejo Deliberante. Y ya te digo, para ganar el Consejo Deliberante. Y ya te digo, para ganar el Consejo Deliberante.